Estados Unidos, somos melenses hasta el hueso. Arrastrando con el chicle profe, Menandro Malandro Silva. Se viene Menandro por ahí, se viene Menandro, que siempre es un placer. Se viene Picolé. Exacto, que siempre es un placer ver... ¡Fuerte el aplauso para el chicle de este carnaval 2020! Bueno, y se viene la mejor parte, una de las mejores partes que vamos a tener, así que vamos a escuchar, compañeros, este tema de Menandro Silva, de su grupo Picolé, en producción de Jeremy Caktac. Uno de los mejores bateros del Uruguay. Emiliano Bulen. ¿Dónde está? Atrás de la batería. Arrastrando con todas las, todas, todas, las canlas, todo el corazón, de tu vientre, lo hacer, de tu favor. No importa si malo sin pie, el mundo siempre es legal, Hoy estoy felicitando, junto a toda mi ciudad Hoy estoy felicitando, porque el verbo es el carnaval Felicitando, hoy estoy felicitando, junto a toda mi ciudad Hoy estoy felicitando, porque el verbo es el carnaval Somos muchos que vamos llegando y amando la fiesta con mucha pasión Para que la alegría llegue a todos tus lados Nos ponemos con toda mi ciudad, con toda mi ciudad, con toda mi ciudad Y el día sin ir a quitarte buscando No importa si mal o si bien, que bien no se puede secar Si miro en mis sueños te dejo a confiar No importa si mal o si bien, que bien no se puede romper La luz y la presión de mi ciudad Hoy estoy felicitando, junto a toda mi ciudad Hoy estoy felicitando, porque el verbo es el carnaval Hoy estoy felicitando, hoy estoy felicitando, junto a toda mi ciudad Hoy estoy felicitando, porque el verbo es el carnaval ¡Melo es el carnaval! ¡Fuerte el aplauso para Picole! ¡Mira! 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 Mira! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!